The only thing we have is Jesus. If you don't love Him, if you don't live for Jesus, tell me what do you have? Nothing. There is nothing there besides God. El único que hay en que existe es Dios. Y Él es el único que nos puede salvar, nos puede dar vida, nos puede motivar en la vida. Él es la única razón de vivir. Amén. Amén. Quisiera saber si hay alguien aquí por primera vez. Si nos visitas, cuando nos estás visitando el día de hoy, ponte de pie o levanta tu mano. Quiero ver. Hermanita ya, póngase de pie, preciosa, por favor. Dale un fuerte aplauso al Señor por ellos. Nos da gusto verlas hoy. Miren, buen aire. Gracias por venir. Gracias, nos da gusto verlos. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga muchísimo a ustedes y a su familia. Amén. Que bendiga su entrada y su salida desde ahora y para siempre. Y los demás de casa, pues darte un aplauso a ti porque no te quedaste en casa hoy. Porque puedes motivar, porque puedes venir, hermano, a la casa del Señor. Otra cosa también. Podemos darle gracias a Dios porque al lado de la iglesia no hay una cantina. Donde hay borrachos, gritones, sinvergüenzas. Y porque al otro lado no está un lugar de brujos. ¿Sabes? Tuvimos el privilegio de que la iglesia hermosa aquí nos mandó la semana pasada para Barbados. ¿Cuántos han ido a Barbados aquí? Si alguien ha ido a Barbados y no han ido, la verdad que tuvimos el privilegio. No envidio a aquellos que tienen que ir tanto avión, más mar abierto allá, que la turbulencia está tan terrible. Pero tuvimos el privilegio de salir de aquí. Y alguien sabe dónde está Barbados. Está pegadito a Venezuela. Donde está Venezuela, un poquito hacia arriba. Ahí está es una isla, no está muy grande. Y tuvimos el privilegio de pasar toda la semana allá, mi esposa y yo. Nos mandaron a nuestra luna de miel después de 16 años, 15 años de casado. Así es que pudimos ir y disfrutar. La verdad que en todo ese tiempo ahí aprendimos mucho. Toda la isla, fíjate bien, toda esa isla tiene alrededor de 6 mil iglesias. No es que la gente vaya a la iglesia, maybe pueden ir dos, tres personas. Pero tienen 6 mil. ¿Y qué crees? Al lado de cada iglesia hay una cantina. Así lo hicieron. La iglesia está en una entradita, una puertita para la iglesia. El marido llega, le da la patadita a la mujer y a los chiquillos. Y los manda a la iglesia para que vayan a aprender la palabra. Pero luego, él se sale y se va a la cantina. Le dice, ya cuando al lado les adiós, ahí me recoges. Para tomar puro vino del fuerte. Ahí es que donde quiera el turista, el hombre, el guía, nos dijo, donde viene una iglesia hay una cantina al lado. Así es que la mujer va a la iglesia y el marido se va a ponerse al tronco. Eso es de toda la semana. Oh, si no quieres ir a tomar, vete ahí que te echen las cartas. Al otro lado, está el otro lugar donde te pueden leer mejor el futuro. Esa es la vida. La vida. Muy diferente, ¿verdad que sí? Qué tremendo. Tú no tienes una cantina al lado ni nada. Tú tienes toda una iglesia con puertas abiertas. Y la gente aún así no quiere venir. Pero yo te digo, algo captamos allá, que la gente va a quedarse con el ojo cuadrado cuando sepan la sorpresa que Dios les tiene. La sorpresa que viene, no nomás para Estados Unidos, para el mundo entero. Sé que va a ser sacudido y va a ser demasiado tarde para mucha gente que desperdicia el tiempo y no quieren servirle al Señor. ¿Sabes por qué? ¿Cuánto tiempo Dios te da el privilegio y Dios te da dando el tiempo de que te arrepientas? Y la gente no se arrepiente. ¿Cuánto tiempo Dios te motiva? Sírveme, sírveme, enamórate de mí. Y diario a diario estamos buscando excusas. ¿Por qué no ir a la iglesia? Te voy a decir algo. Voy a hacer un trato contigo como pastor. Si no te gusta esta iglesia, ve, búscate otra, pero congrégate. Ama a Jesús. Jesús no es acerca de la iglesia, es acerca de que tú tengas una vida fuerte en Él. Pero hay gente aragana, hay gente floja, hay gente no sé cómo vive, vive una vida desordenada. Ponen todo en principal menos a Dios. Ponen todo tipo de excusas. En vez de poner el corazón en Dios y decirle, Señor, yo quiero servirte a ti. ¿Ya? No pongas excusas para servir a Dios. No pongas excusas para servir al Señor. No pongas excusas para servir al Señor. El tiempo está más corto de lo que te imaginas. Los tiempos están tan cortos de lo que te imaginas. El tiempo está más corto de lo que te imaginas. Las naciones enteras. Se están preparando. Se están preparando. La gente. La gente. Está hablando. Está hablando. Los cristianos. Están sintiendo. Están sintiendo. Alrededor del mundo entero. Around the entire world. La gente sabe. La gente sabe. Que hay algo que se avecina. That something is coming. ¿Sabes una sorpresa que yo me llevé tan grande? You know what's a surprise that I saw so greatly? Hace tiempo. Just a time ago. Yo he estado escuchando. I was hearing. Ha habido muchas profecías. Through many prophecies. Y estábamos escuchando. I was listening. De que hay posibilidades. That there was possibilities. De que caiga un cometa a la tierra. That a asteroid, no? Un asteroide a la tierra. Un asteroide who was going to come to earth. Y muchas profecías. And there were many prophecies. Y yo decía. Tanto puede tener verdad. Cuanto puede tener que no. And I said. Well. It could be true. Or it could be not. Pueda ser que sí. Pueda ser que no. It could be yes. Or it could be no. Pero los tiempos están cambiando. But the times are changing. Y a mí me tocó ver allá la noticia. El noticiero. And there I saw the news. Primera plana. The first plan. Los rusos. The russians. Salieron. That they come about. Diciendo. Saying. Hemos detectado. That we've detected. Que hay un. That there is. No es como un asteroide. An asteroid. Que está viniendo cerca de la tierra. That is coming close to earth. Y del sol. And here's the sun. Ese ruso dice. And this russian. Pueda ser. Said. Que por. Como se le llama. El como el imán. Que tiene el sol y la luna. Como se le llama. The gravitational pull. La la gravedad. La la gravedad. Que mueve el sol y la luna. Que hace que den vueltas y todo. He was saying that the. The gravitational pull. That moves the earth around the sun. Este está diciendo. Hay posibilidades. Que lo metan a la órbita. Y que pueda pegar a la tierra. That it was going to enter into the orbit. And it could end up hitting the earth. NASA lo está diciendo. NASA is saying. Los gobiernos lo están haciendo. The government is saying. Otra cosa que mire. Another thing you guys saw. Pimera plana. The first. Dice. El papa. Tiene una. Tiene un viaje. Hacia Estados Unidos. Planeado. The Pope has a trip. To the United States plan. Y el gobierno de China. Y otros estados. Otro gobierno. Also to go to the government of China. And various other countries. Vienen a hacer un anuncio. Bien importante. He's coming. He's coming. Because he wants to bring a great announcement. No dicen que. He doesn't say what. Otra cosa. Another thing. Otra cosa. Another thing. Otro político salió diciendo. Another politician. He doesn't say. Creo que ya. Believe he's. Están los extraterrestres. Aquí en la tierra. Saying that the extraterrestres. Weren't here on the earth. Los extraterrestres. No nomás existen. Ya. Creen que ya están aquí en la tierra. They don't just. Believe that they might exist. But no. They are now here on earth. Dicen que ya están aquí. They say that they're here. Y que pronto. Se van a manifestar. And then quickly. They're going to manifest themselves. Y que van a deshacerse. Solo de una clase de gente. And they're going to disappear. So there's only one type of person. Los cristianos. The Christians. Que creen que se van a. Que los van a desaparecer. They believe that they're going to make up disappear. Y yo me quedé. And I was like what. Satanás. Usando. Using. El rapto de la iglesia. The rapture of the church. Para decir. No fue Jesús que se los llevó. Fueron los extraterrestres. Que los quitaron de la tierra. Saying that it wasn't Jesus that took his church. But it was the UFOs that were taking the people. Esto significa. The sick of us. Que los días están cercas. So the days are drawing close. Los días están cercas. The days are drawing close. Los días están cercas. The days are drawing close. Más cerca de lo que nunca nos habíamos imaginado. More close than we've ever imagined before. Yo la verdad. To be in truth. En muchas maneras. In many faiths. Salí temblando de esa isla. We left. Trumbling. Trumbling from this island. Yo salí temblando en el espíritu. Trumbling in the spirit. Pudiendo sentir. Con más. Esa actitud. Que algo viene de parte de Dios. You could feel even more. That something was coming from the hands of God. Que Cristo viene por su iglesia. That Christ was coming for his church. Y muchos de nosotros. And many of us. Preocupados. Were worried. Donde voy a la iglesia. Oh when am I going to go to church. ¿Por qué tengo que ir? Oh why am I going to go? ¿Por qué voy a ir? Why am I going to go? Y Jesús. Llamando a la iglesia. And Jesus calling his church. Que lo amemos más que nunca. They love us more than ever. Que lo ames más que nunca. They love us more than ever. Que te apasiones por él más que nunca. That we will be more passionate for him more than ever. Yo te digo. Si algún día habías ido a la iglesia. Si algún día habías ido a la iglesia. Estos son los tiempos. Estos son los tiempos. Si algún día habías perdonado. Estos son los tiempos. If one day to be forgiven. This is the time. Si algún día tienes que arrepentirte por la boca suelta que tienes. Estos son los tiempos. Then if one day you need to repent. And it's from your mouth that comes. This is the time. Si algún día habías tenido que arrepentirte al Señor. Pedirle perdón. Estos son los tiempos. If you need to repent to the Lord and ask for the Lord. This is the time. Porque créeme que las naciones lo pueden sentir. Because believe me. The nations are feeling it. Algo que aprendimos también. Something that we learned also. En Barbados nunca tiembla. En Barbados it never has an earthquake. Dice que nunca habían sentido un terremoto. They've never heard an earthquake. Nunca. Nunca. Nada. Nunca. Dos semanas atrás. In the last two weeks. Tres. Seguido. Cuatro. Four earthquakes. Cuatro. Four earthquakes. Y la gente está a pánica. And the people are in panic. Los cristianos dicen se acerca. The Christians are saying it's coming close. Se acerca. It's coming close. Se acerca. It's coming close. Todos los con un cristiano dicen se acerca el día. Then you talk to a Christian there. They say oh the day is coming close. Sabes que nos dijo un taxista. Do you know what a taxi driver told them? Dijo. Me siento mal por ustedes los americanos. He said I feel bad for you Americans. Así nos dijo. That's what he told us. Me siento mal por ustedes los gringos. He said I feel bad for you Americans. Aquellos que viven en esa nación. For all of you who live in this nation. Sin decirle nada. Without calling us. Como van a ser juzgados por el dedo de Dios tan fuerte. He says you will be judged by that. Strongly by the finger of God. Por causa de lo que están viviendo. Because of what is your living. Y por lo que han admitido y han permitido. Because of what has been permitted. ¿Qué crees? What do you think? Y aquí vivimos. Ha ha ha. No va a pasar nada. And here we live saying oh nothing's going to happen. Estoy seguro. We have our security. We have dollars. Estados Unidos. It's the United States. It's the Lord that the much that I give you. The much I demand of you. Dios demanda mucho cuando el te da mucho. That God demands much when he's given you much. Y el nos ha dado la libertad del evangelio. And he's given us the freedom of the gospel. La palabra. The word. Te ha motivado. Te ha hablado. Te ha hablado. Te ha ministrado. Te ha ministeri. Y no te cae el veinte. Y no te cae. You just don't get it. You don't get it. La gente no lo agarra. The people don't take hold of it. Van y vienen igualito como siguen. They come and they go and they're the same. They don't change. ¿Si o no? Yes or no. Y Dios nos va a sacudir. And God's got a shape. Para que sepamos los cristianos que hay un Dios que juzga la tierra. So the Christians will see that there is a God who judges the earth. ¿Sabes fue tanto lo? La verdad que en este viaje que experimentamos. Do you know something that we experienced greatly in this trip? ¿En qué tanta bendición? And how much blessing. En lo físico. En lo físico. Tal vez fue algo que no esperábamos nosotros. It was something that we were looking for. Esperábamos más. We were looking for something else. Queríamos más. We wanted more. Algo diferente. Something different. Pero desde que llegamos allá. But since the time we got there. El lunes. Monday. Para el lunes por la tarde. Monday for the afternoon. Estábamos ella y yo. She and I were there. Dicen. ¿Y qué vamos a hacer aquí por todas las semanas? So what are we going to do here for the whole week? Ya nos habíamos como llenado. It was like. No había que hacer. There was nothing to do. No había chiquillos que controlar. There was no kids to hear. No había quien mandar. There was nothing to go. No había quien gritarle. Nothing to holler. Y si le gritaba a ella pues. I'm going to gritar para atrás. And if I holler her. She's going to holler every night. Soy. Manso pero no menso. Yo sé dónde gritar y dónde no gritar. I know in the screen. I went up the screen. Dónde mandar y dónde no mandar. When did. When did. When did. When did. When did. When did. And we said. What are we going to do here this whole week? Looking for something to do. We went. We went down. We looked at the wave. We sat down. We got up. Walked over there. We looked at the wave. We sat back down. We walked over there. We looked at the wave. 5 o'clock in the afternoon. There was nothing to do. We'd seen it all. Ya no había nada más que ver. There was nothing else to see. Dijimos. Aquí hasta el viernes. We sat here till Friday. Y estábamos así. And we were like this. Cuando literalmente Dios nos agarró los dos. When literally God grabbed hold of both of us. Y dijo así. And he said. Los traje. I brought you. A relajarse. To relax. Relajarse. Relax. A sentir la paz. Feel the peace. Y nos cayó el 20 a los dos. And it hit us both. Y rápido agarramos la onda. And we quickly. De que estamos mal ocupados de hacer algo y algo y algo y algo. That we're always so occupied to do something, something, something. Y no le dedicamos tiempo a Dios. And we don't dedicate that time to God. No escuchamos su voz. We don't listen to the voice. No escuchamos lo que Dios quiere decir. We don't listen to what God wants to say. ¿Verdad que sí? Right? Los ojos quieren ver más. The eyes always want to see more. La boca quiere comer más y más y más. The mouth wants to eat more and more and more. Y queremos más, más, más bonito. And we'll more and more and more from the view. Porque venimos de Estados Unidos y merecemos lo mejor. Because we're coming to the United States and we should have the best. Y Dios hace cuenta que Dios nos agarró los dos, nos sentó en una silla, en frente de las olas. Ve las olas tronando en frente de los dos, calmados, tranquilos. But he put us both to sit in two chairs with the waves in front of us and just watch the waves crash. Para poder sentir en el corazón. So we can feel in our heart. Lo que Dios quería decirnos. What it is that God wanted to say. Lo que Dios quería traer paz en nosotros. That God would bring peace over us. De que no siempre tenemos nada para allá y para acá, corriendo, corriendo, para todos lados. That we don't always have to be here and there, running on every wave. Tenemos que aprender a escuchar su voz. We have to learn how to hear his voice. Porque los tiempos son cortos. Because the time is short. Los tiempos son cortos. The time is short. ¿Sí o no? Yes or no. Hay que aprender. We have to learn. Que Dios está. That God is. Dispuesto. Ready. A enseñarnos. To teach us. La palabra. The word. A enseñarnos de su amor. To teach us his word. A amarnos a nosotros. To love us. Para hacernos crecer. So that we would grow. Y para acercarnos vas a ir. And to be closer to him. Así es que. There is. Que trajimos de allá. He brought us from here. Paz. With peace. Paz. With peace. Let me tell you something. Yo supe que ya habíamos gozado lo máximo. I knew that we would enjoy it to the best extent. Muchísimo. Very much. Sempranito. But Friday in the morning. We were. We were. We were. We were. We were sitting on the beach. Estábamos ahí. And we were sitting there. Callados. Quiet. Le digo a mi esposa. And I told my wife. Platícame algo. Talk to me something. Está muy callada. Dime algo. It's so quiet. No something. And she looked at me and she said. What am I going to say? Yo dije. And I said. Buen trabajo. Good job. Porque ella siempre. Es que no tenemos tiempo para comunicarnos. No hay tiempo para platicar de aquello. No te había dicho eso. Tú no me dijiste. Because she's always telling me. And there wasn't time we discussed that. You haven't communicated this with me. We have to talk this over. Se me olvidó. Se te olvidó. Oh, I forgot about this. We're always occupying over here and over there. When she told me there was nothing to say. And he laughed. And said. This is a vacation. Because when we go to other places. To vacation. Because we talk about all the beautiful things. Because we come home tired. Tired. And when we laugh. It was both like it like a kilo. Nos tocamos poquito y los dos. Él no le digo. Mofasa. Y apenas regresamos de las vacaciones. And no vacaciones. Pero ella viene a tan harta. Tan cansada. Tan de todo. Y que andamos. Y hoy en este día. Cuando veníamos para acá. Y hoy en este día. Cuando veníamos para acá. La tocaba. La agarraba. Y no ponía nada de electricidad. I can touch her from all over our genome. Anything of electricity. Con decirte. Que cuando cambiamos avión. En Miami. That when we changed flights in Miami. Nos sentaron en diferentes asientos. We were seated at different aisles. Ella una y en otro. Me and one now. Esto no me agrada. La necesito junto a mí. I knew her nephew. Antes de buscar a alguien. Y ven que cambiaba asiento. Y nadie. Todos me volteaban a ver. Como que ya sabía. La gente. Ay tú me quieren quitar de aquí. No. Y se hacían los ojos. No pudimos cambiar asiento. I tried to change seats with somebody else. But they wouldn't even look at me. They put their eyes down. And I was like. I have to sit in. Y se sentó con dos que no conocía. Y yo con otros dos que no conocía. So she sat with two that she did not know. And I sat with another two that I did not know. Dios tenía un propósito. But God had a purpose. Una pareja como de veinticinco años. Jóvenes. There was a young couple next to me. Twenty-five years old. Y la muchacha se sentó junto a la ventanilla del avión. Y él se sentó en medio. And the muchacha, the girl, was seated next to the window. And he was seated in the middle. Entonces despegó el avión. And the airplane went off. Cinco minutos después. Five minutes later. Comienza la turbulencia pero tan fuerte. The five minutes after going off. The turbulence began to shake. Mucho. 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 A whole lot. Mucho. Y siguió la una hora. And it continued for an hour. Y la turbulencia estaba tan fea. And the turbulence was all that. Y el muchacho se iba orinando de miedo. But the young guy practically peed out of here. Hasta me rasguñaba, me agarraba y agarraba a ella. Y iba asustadísimo. He was so scared. He was like grabbing, crying onto anything. Entonces comencé yo a hablar con él. So I began to speak with him. Hablar y hablar y hablar. To speak and speak and speak. Muchachos bien agradable. A young man, very sweet kind. Bien agradable. Es banquero. Trabaja en bancos. He's a banker. La muchacha tiene un buen trabajo también. The girl had a good job also. Muy agradable. Very kind people. Comencé a hablar con ellos. Hablar, hablar, hablar. I began to talk with them. Talk to God. And I began to talk about the peace that Jesus gives. Después de que hablé con él acerca del amor de Jesús tan fuerte. Then after I talked to him very strongly about the peace that Jesus gives. No tenía miedo que me rechazara. I had fear that he would reject me. Porque iba con tanto miedo que él quería que le hablaran algo bonito de Dios. I wasn't afraid he would reject me because he had so much fear. They talked about something peaceful. Luego en eso como que algo le pegó y para y me dice. Tú eres cristiano, ¿verdad? And in a moment he like something came and he looked at me and said. You're a Christian, right? Dice, porque tú hablas bien diferente a mi familia católica. Because you speak very differently than my Catholic family. Y empezó a platicar, empecé a platicar más de él. And he began to speak more and more. Luego. And then. Le agarré la mano. I took his hand. A él y a ella. As the bowl goes up. Y comenzaron a ser salvos. And then began his free salvation. Vieron su vida al Señor. They gave their lives to the Lord. Pero una felicidad que tenían. But with a happiness that they had. Él ya no volvió a ver afuera del avión. He didn't look out anymore out of the earth. Una paz que llegó sobre él. A peace came over him. Después que terminé de oración. That after he finished the prayer. Me dijo. He told me. Tú eres pastor. You're a pastor. Tú eres pastor. You are a pastor. Le dije, sí, somos pastores de la iglesia en Bollingbro. And he said, yeah, I'm a pastor in the church in Bollingbro. Dijo, yo le recé a Dios que me pusiera alguien junto a mí que rezara por mí. He said that I, I, I prayed. You prayed. But I prayed in the Catholic way that God would put somebody next to him. ¿Y sabes qué? And you know. Le digo, Dios te escuchó. And he said, God heard me. Porque Él me separó de mi esposa para allá para yo sentarme con ustedes para orar por ustedes. Because God, God separated my wife and I so that I would have to sit next to you. Dios tiene perfecto control. God has perfect control. Y Él dijo, Dios tiene un propósito en su vida. He said, God has a purpose in your life. Y yo te digo. And I tell you. Cuando tú vienes de las vacaciones así. When you come on vacations like that. Y a uno del avión no se te escapan de que los traigas a Jesús. That even those from the airplanes don't escape from being brought to the Lord. Because God has a purpose. Él pide un propósito para ti y para mí. He has a purpose for you and for me. Y es grande. Y es big. Y es hermoso. Y es hermoso. Y es precioso. Y es precioso. Y así mismo para terminar. And the same to finish. Todos los que vienen los martes. ¿Cuántos vienen los martes a ver la película? Everybody who comes on Tuesdays to see the movie. Te invito a que vengas. Hay una sorpresa. ¿Ok? I invite you to come for a surprise. Es todo lo que te digo. That's all I'm going to tell you. Dios los bendiga. No te quedes en casa. Van los fieles que siempre vienen los martes. No te quedes. ¿Hay plazos? No. Whatever. Don't say all they want. Vamos a hablar. Nosotros dimos ofrenda. Dele gracias a Dios por su fidelidad. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias por esta iglesia. Gracias por mis hermanos. Gracias por bendecirlos. Tocarlos. Guardarlos. Llenarlos de vida. Llenarlos de gracia, Padre. Bendice a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Y que tu gracia sea derramada, Señor, a favor de cada uno de mis hermanos. Bendícelos, Señor. Y pon, Señor, tu poder y tu gracia a favor de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Y todos los valientes dicen. Amén. Dios los bendiga. Pueden pasar. Y luego los jóvenes empiezan a ir a su salón. Los niños. Todos a que pasen bien. Andrés. Andrés. Soy un soldado de Monrofeta. Aleluya, soldado de Dios. Aleluya, soldado de Pantheim. Soy un soldado de Pantheim. Soy soldado de Pantheim. Sus soldados de monstruos ven Aleluya, contarte bien Soy un soldado, dulces ciudades Contra mi niebla, y porrestar Soy un soldado, de testimonio Hoyos se siente, lleno de mar Soy un soldado de Parmelí Soy un soldado, de justa calcí Así es ¿Cuántos están bendecidos aquí? ¿Cuántos están bendecidos? ¿Cuántos no se sienten bendecidos? ¿Cuántos no se sienten bendecidos? Dice la Biblia que no andamos por sentimientos, andamos por fe Aunque tú no te sientas bendecido Tú tienes el privilegio de ser bendecido Porque Dios está contigo Porque Dios te ama Porque Dios tiene un propósito para ti Porque Dios tiene un propósito para ti ¿Va que sí? ¿Va que sí? Dios tiene un propósito para nuestra vida God has a purpose for our lives Un propósito grande para tu vida y para la mía A great purpose for you and for me Vamos a ver en esta mañana Let's look at this morning Estando firmes en el Señor Standing firm in the Lord Estar firmes en Jesús Standing firm in the Lord ¿Cuánto les gusta estar firmes en el Señor? How many of you like to be firm in the Lord? Filipenses 4.1 ¿Qué es lo que dice? Philippians 4.1 ¿Qué es lo que dice? Así que hermanos míos Amados y deseados Gozo y corona mía Estad así firmes en el Señor Amados Therefore my brothers Whom I love and long for My joy and crown Stand firm Thus the Lord My beloved Así dice Así que hermanos míos Amados Amados Y deseados Dice esto Mira lo que dice Gozo y corona mía Dijo Pablo Dice Estad firmes en el Señor Let's look at that again Therefore my brothers Whom I love And whom I long for Who are my joy And my crown Standing firm Thus the Lord My beloved Dice Estad firmes En el Señor Stand firm In the Lord Estad firmes En el Señor Stand firm In the Lord ¿Alguien sabe Que significa Estad firmes En el Señor? Does somebody know What it means To be firm In the Lord? ¿Alguien sabe Que es? Does anybody know What that is? ¿Alguien sabe Que significa? Does somebody know What that signifies? Estad firmes En el Señor To be firm In the Lord No firmes En lo que tu ves O piensas Not firm In what you see Or what you think En lo que tu crees En lo que a ti te gusta 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 A muchos de nosotros Sabemos lo que nos gusta ¿Verdad? May you guys know What we like A ti te gusta Si algún día Te creas Este es el año That this is the year No era el año 2000 De acuerdo al calendario Le pedimos Le pedimos de su amor To stand firm To stand firm In the Lord Hay cosas Que tu puedes hacer Para estar firmes En el Señor There's things That you can do To help you To be firm In the Lord Si yo te preguntara A ti If I ask you Tu sabes muchas Cosas que puedes hacer You know many Things you can do Para estar firmes En el Señor To be firm In the Lord Número uno Número uno No prestar tu oído A cosas negativas Don't put your ear To hear negative things Sabes que Satanás You don't think Es tan cínico Es so cínico Descarado A discrecious Cochino Filthy Mogroso Filthy Y el Señor lo reprenda That the Lord Rebukes them Él a través De toda la mentira That he comes From all lies Que hace creer A ti That he makes you Believe Que Jesús no te ama Que no eres especial Que no hay propósito Para tu vida Que no hay razón Para ti Y él te lo hace creer Y muchos se suicidan Se ahorcan Se cortan las venas Se envenenan Con pastillas Porque ya no encuentran Una salida Como se sienten Porque no sabes Realmente Si Dios los ama O no Porque they don't Know for real Whether or not God loves them Or not El Señor Los ama El pagó el precio Por ti En la cruz del calvario Y Jesús dijo No andas por sentimientos Andas por fe No andamos por lo que Veemos Andamos por la fe Andamos por la convicción De lo que Dios Hace en nuestra vida De lo que Dios Hace en nuestra vida ¿Verdad que si? Right No andamos por vista Andamos por fe We don't walk by sight We walk by faith Porque nuestro Jesús De Nazaret Porque nuestro Jesús De Nazaret Nos ama tanto Lo ama so much Que Él tiene un plan Para nosotros Y Él tiene una sorpresa Para nosotros Y Él tiene una sorpresa Para nosotros Él nos sorprende Él nos sorprende Él sorprende a sus hijos He sorprende a sus hijos Aquí la palabra dice Están firmes en el Señor Están firmes en el Señor Están firmes en el Señor ¿Por qué? Why Porque en Él Tenemos un propósito Because He has a purpose En Él hay propósito En Él hay propósito En Él hay propósito Él tiene propósito Para ti He has a purpose Vivir en armonía En el Señor You need to live In harmony In the Lord Vivir en armonía En el Señor To live in harmony In the Lord Aunque no sea difícil Even when it's difficult Pero Pablo dijo But Paul said Tienes que vivir En armonía En el Señor We have to live In harmony In the Lord ¿Qué significa armonía? What signifies harmony? ¿Qué es armonía? What is harmony? Paz Peace Peace No el paz Que nos pega el mundo Not the peace Of the world Once ahead of us Sino la paz Del Señor No, the peace Of the Lord ¿Qué es la paz Del Señor? What is the peace Of the Lord? Tranquilidad Calmness Confianza Trust ¿Sabes qué significa Paz? You know What peace signifies? Confianza Trust Confianza Trust Harmonía Harmony Significa confianza Significa que Dios Está en control De tu vida Signifying that God is in control De tus hijos God is in control Of his kids Tú no vives en miedo Con temor You don't live in fear With terror Como Job Like Job ¿Se recuerdan El miedo de Job? Do you remember The fear of Job? Lo que le costó a Job What it cost Job Dice que él era Un hombre piadoso That he was A very holy man Y es de él Ofrecía sacrificios A Dios And he offered Sacrificios A Dios Y era fiel A Dios And he was Faithful to God Era tan fiel He was so faithful Que un día Le entró el temor The fear Entren in Y le empezó A decir Ay Dios And he said Oh God Yo te voy a ofrecer Esto por si acaso Mis hijos te fallan And he said Oh I'm going to give you This offering In case my kids Fail you Voy a hacer esto Por ti Por si acaso Mis hijos pecan And I'm going to do This offering for you In case my kids Sin Y tenía ese temor And he had a fear De que algo Iba a pasar En su familia That something Was going to Take place In his family Y que es lo que pasó And what is it To say Satanás dice Ah Yo mire a ese hombre Piedoso And Satan Looked up and said Oh I see this holy man Es piadoso He's holy Pero tiene miedo But he has fear Es inseguro He's insecure No tiene seguridad En su Dios He doesn't have A security in his God Y luego Satanás Va y se presenta a Dios And then Satan Went and presented Himself to God En la corte suprema En la corte suprema Iba todo vestido He went all dressed Guapo Looking good Se mete la mano A la bolsa He put his hand In his weapon Con portafolio al lado He had his portfolio Con todos los documentos Que llevaba Para acusar a Joe With all the documents He did to accuse Joe Porque dijo Because he said A él le voy a hacer caer Ah This is what I'm going to call Es un nombre de Dios There's a man of God Es un nombre de Dios In the name of God Sirve a Dios He serves God Pero es miedoso But he's fearful Es inseguro He's insecure No tiene paz He doesn't have peace ¿Y qué crees? Ahí comenzaron los problemas And there began the problem Porque entonces Después de que Satanás Hizo un caso En contra de Job Because after the Satan Made a case against Joe Dios le dijo God said Okay 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 Ve y hazle todo lo que quieras Go and do everything You want to do Dios le dio permiso God gave permission Ve y hazle todo lo que quieras Go and do everything You want to do Pero no le toques su vida No me lo mates But you cannot kill him No touch his life ¿Qué crees? What do you think? Satanás se fue Satan went Y vino y le hizo Una desgracia Mas terrible a Job And he did Disgracious things By Job Pegó un tornado Tornado came Le pegó Pegó a su casa Hit his house La Biblia dice Que un viento fuerte Que otro viento Puede topar una casa The Bible says With a strong wind But what if a strong wind Tornado Le tomó la casa A tornado Knocked on his house Cayó sobre todos sus hijos Y se los mató And fell over All of his children And he killed them Luego se va al campo Then he went out Into the field Hizo venir Una tormenta fuerte Un desastre And a terrible storm A disaster came over And he mató Todo su ganado Todos sus bienes And he killed All of his crops Así hizo con sus cosechas Todo lo destruyó All of his harvest Was destroyed Luego Job se encontró And then Job Was found Sus hijos muertos With his children Dead Todo su ganado Muerto All of his Animals dead Verdad Sus cosechas Todo destruido All of his harvest Destroyed Lo único que le quedaban Eran dos cosas The only thing He was left with Was two things La vieja impía Que tenía The whole of the Welfast that he had Y su cuerpo In his body Y esa no era una mujer And that was not A woman Era una vieja Era all women Do you know why Porque no temía a Dios Porque en vez de verlo Levantado a él Porque en vez de verlo Cuando él estaba dolido Cuando él estaba dolido ¿Qué crees que le dijo La mujer de él? What do you think La mujer de él? Le dijo Mira Job She said to him Look Job Dijo Maldice a tu Dios Y muérete Como perro Le dijo She told him Curse your God And die like a dog Todavía Dios Tocó Todavía Satanás Tocó el cuerpo De Job Y lo hizo Podriste en llagas Una llaga Todo su cuerpo Cubierto en llagas Y still Touched the body Of Job And filled him With boils And wounds Job estaba ahí Job was there Diciendo ¿Qué más me puede pasar? No más me falta Que un perro Me mie Y pasa el perrillo Del vecino Y le echaron A mi herida Imaginen Las orinas Del perro Las llagas De Job Como le dolían Más Y la mujer Lo miraba Y en agonía Agonizando Y sabes Qué hacía Job Y no Job Job Se mordía La lengua He bent His tongue Satanás Le decía Tu Dios Te abandonó He says Your God Has abandoned you Job No Mi Dios Vive Y él es fiel Job No He is faithful He lives Tu Dios No te quiere Y no te ama Your God Doesn't love you He doesn't care For you No Mi Dios Me ama No My God Loves me Sin mis hijos Sin mis vacas Sin mi ganado Sin mis ganancias Dios me ama Without my children Without my Crows Without my Animals Without my Fungs God loves Me Y ya que Satanás No lo pudo Agarrar Con nada De lo que Pasaba Alrededor De Job And Satan Could not Gain him In anything That he Done to Him Fue cuando Entró Satanás A su Esposa De Job Y le dijo Lo ultimo Que puedes Hacer Sabes Que Primero Antes De que Te mueras Básicamente Le dijo Suicidate Le dijo Ve Y Suicidate Córtate Las venas Enllévate Haz algo Para que Te mueras Pero le dijo Antes De que Te mueras Asegúrate De maldecir A tu Dios Los Amigos Dejó Los Mentados Amigos Dejó Le hicieron Lo mismo Lo acusaron Lo acusaron Dijeron Por ti Es tu Culpa Que te Vino Todo esto Dijo Con la lengua Mordida Dijo Yo no voy a Abrir mi boca No voy a Abrir mi boca No voy a Maldecir a mi Dios Mi Dios Me dio Y mi Dios Me quitó Bendito sea Su nombre 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 Bendito sea Pero nunca Maldijo a Dios Que crees que Vino para Él Hay de la Mujer De él Porque nunca Su nombre Fue mencionado En la Biblia Más Nada Dios Le dio Nuevo Todo Dice que Le dio Más hijos De los que Tenía Y que Sus hijas Llegaron A ser Las más Hermosas De la Tierra Le dio Más ganado Del que Tenía Más Riquezas Vacas Animales Mejores Amigos Y Satanás Y Satanás Aprendió Una buena Lección No Meterse Con Aquellos Hijos De Dios Y Satanás Aben No se Mente Con Los Hijos De Dios Que saben Que saben Y que creen Que tu Dios Pelea la batalla Por ellos No eres especial Fírmate 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 Que Jesús Está Contigo Porque Hay gente Que les da Vergüenza Decir Que son Cristianos Delante De otra Gente Pagana Que le sirven A Dios Nunca Te avergüences Decir Que Cristo Vive En ti Y que Él Paga El precio Por ti Porque Tú eres Especial Y Tiene Un propósito Para ti Y así Como Dios Levantó A Entra A